Debido a que miembros de la Junta de Acción Comunal de los sectores del Muelle y Comercio han renunciado o una enfermedad les ha impedido continuar con su labor social, se ha convocado a unas nuevas elecciones, en este caso atípicas, para reelegir nueva Junta. Por ley, el gobierno nos está exigiendo a nivel nacional que se esté bien organizada la Junta de Acción Comunal, porque si no, nos dieron plazo hasta septiembre, hay plazo hasta septiembre, porque si no se organizan, se pierde la personería jurídica de muchas Juntas de Acción Comunales que están incompletas. Entonces, por eso lo vamos a hacer. Quienes aspiran a ocupar cargos en esta Junta de Acción Comunal, hacen el llamado a la comunidad para que salga a votar. Las invitaciones que asistan el día domingo de 8 a 4 de la tarde, los estaremos esperando en el sitio de la Junta de Acción Comunal, en el barrio El Muelle. Estas elecciones son el domingo 18, este domingo 18, en nuestro salón comunal, que se encuentra ubicado detrás de las oficinas de tránsito, para aquellas personas que están inscritas en el libro de afiliados, para que son los que pueden participar. Entonces, allí se les entregarán cinco papelitos de colores. Aseguran que varios son los aspectos por los que se deben trabajar para reactivar la economía en el sector comercial, así como el de aportar a un cambio significativo en una entrada principal de Barranca Bermeja, como lo es el sector del Muelle. Para los habitantes de la calle, que en la cual debemos recuperarlo, socializarlo, porque necesitamos recuperar del todo bien el cristo petrolero, que es donde están ellos ubicados. Necesitamos, entre todos, sacar este sector adelante, que necesita unos líderes, unos líderes para que... hay muchas cosas por hacer, sobre todo con la ley 743, la vamos a actualizar con la nueva ley, la 2166 del 2022. Tenemos que reformar los estatutos también, tenemos que mirar el tema de las obras que se están haciendo en el sector, la reactivación económica. Sí, entonces hay muchos temas ahí por hacer, muchas cosas que hay que trabajar. Tenemos un gran puerto, un gran puerto, y necesitamos organizar esta cara, que es la cara principal de Barranca Bermeja. Las elecciones para elegir esta nueva Junta de Acción Comunal en este sector de la Comuna 1 de la Ciudad serán este domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.